¡Caballero, déjenme descansar! ¡Caballero, déjenme descansar! ¡No me dejan vivir! ¡Es una tras la otra! ¡Una tras la otra! ¡Caballero, cánsense! ¡Se abre la puerta del pajare que desprete! ¡Lleva a comenzar! ¡Vaya titanía! ¿Cómo estás? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué me pasó la otra vez, Gustavo? No, Sarano, tuve una emergencia ahí familiar Siempre tienes emergencia familiar Bueno, el marido tuyo se oye la guitarra ¡Ah, claro! ¡Oye, caballero! ¿Cómo anda la goza? ¡Bien, bien, Rafael! ¿Todo bien? ¿Cómo están las cosas de los chicos? ¡Astiren el Super Chat! ¡Astiren el Super Chat! Porque depende de la entrada del billete que entre por ahí es que voy a cantar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío Santísimo! Hay una voz que me dice ¡Ese chisme! ¡Me está llamando! ¡Apúrate! ¡Que me está llamando! ¡Astiren el Super Chat! ¡Ese chisme! ¡Ese chisme! ¡Ese chisme! ¡Ese chisme! ¡Ese chisme! ¡Luca y Bampino! Que puedes encontrarlo en todas las gasolineras aledañas del mercado en todos los mercados pero ya fijo ya está en todas las farmacias ¡Navarro! Y muy pronto en CBS esta gente se está moviendo duro ¿Será en el 1541? ¡Esto es para Miami, Gustavo! 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 ¿Qué pasa? No, chicos, no donde va a entrar ahora le tengo como 5 gasolineras le tengo a las muchachas del maní que dicen que no lo tienen y me dijeron, Serrano hace falta el maní aquí porque no lo tenemos ya se lo dije ya espero que hayan ido te dije que esto no es para aquí, Gustavo esto es para Miami ¡Esto es el maní de calidad! ¿Qué pasa? Mira, Rafael el manisazo ese te lo mandó un amigo mío de Miami ¿Cuál es su apellido? No, no, me mandó a una mujer que te dijera que le metiste un manisazo ¡Ah, bueno! Oye, ahora que habla de Miami me mandaron un mensaje ¿Y qué dice? no todos los Valdés son malos firma el Pidio para el Pidio Valdés patriota sin igual no hay Pancho que lo pueda desparar y no cree en nadie oye oye, tampoco la diversión se cree tampoco la diversión cree en nadie caballero cuando te vas para Punta Cana viajaconpongana.com los mejores aviones los mejores artistas oye, el día 10 el jueves 10 no, que es jueves 10 es junio 10 junio 10 un vuelo que sale de sábado a sábado caballero, en junio 10 ya se está llenando y todo el mundo está alborotado con eso porque tiene descuentos imagínese que el segundo pasajero tiene 30% de descuentos son como 400 cañas así que mira pasa tus vacaciones en Punta Cana con Punta Cana en Punta Cana que hiciste que hiciste que hiciste que hiciste a otra hora a otra hora bueno, esto ha sido tu huechando tu viste nada más tu viste nada más por tu compromiso comercial aquí hoy tu que, tu te crees que tu viniste a echarte fresco si no quieres ir a Punta Cana si no tienes ganas de ir a Punta Cana y te quieres quedar en tu casa comiendo fresco no, no, no llama a ViviCool llama a ViviCool 305-586-6764 o 561-497-7197 llama a ViviCool donde comes LO CORRECTO oye, me dicen que esa gente se explotaron oye, Serrano bueno, ya voy echando mira, para decir ¿qué pasó? para vender comerciales no, imagínate tú vamos a chismear con nosotros hoy el chisme, el bretti, la mentira es una forma de hacer contra revolución es verdad, es verdad ¿qué pasa? ya, ya, está bien ok, ya le vas a tirar ustedes quieren que yo hable de eso pero lo voy a hacer una sola vez voy a hablar de esto una sola vez porque a mí si no me gusta la polémica a mí no me gusta la polémica lo voy a decir una sola vez qué le pasa a manolín qué es lo que le pasa a manolín dice que en miami no hay amor no hay en miami lo que hay lamborghini fama carros marca y eso no tiene nada que ver porque él dice que es un hombre espiritual claro porque el espíritu que coge un moscovi es una cosa impresionante manolín lo que es un apagado que se fue para miami se fue para miami con la onda esa de arriba de la ola y no pegó un coro oye no le dieron bola ahí no que es manolín que es lo que le pasa a manolín dice manolín que no que él está aquí en cuba bien porque en cuba tiene su amor su espiritualidad a nivel dios y que en miami es una mierda así lo dijo ese pegamento que está usando para peluca del michelin ese de pegar zapatos ahí eso le está haciendo baño al cerebro dice que mi hija no te lo hacía con gasolina y poliespuma bueno vamos al mambo caballero vamos allá vamos al mambo suéltalo ya ya no tengas miedo este segmento está patrocinado por porque si hay que editar a todo el mundo ya SHARLINE si quiere comprar tu casita si quiere comprar tu no me estoy si duro de este está dando duro de si ordene si eh ah eh si como no eh bueno eh si bueno si quiere comer fresco tiene que llamar al 305 586 6764 eh no 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 es risa es serio es serio si pero ya me voy a comer a las 7 para enlazarte con esa gente ok la gente llamando a mi disco para parar se le da el teléfono la gente llamando a mi disco eso no 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 eso lo tiene nombre y puedes ponerlo en silencio Rafael no 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 déjame poner el silencio esto gallero porque es que te manden otro mensaje de hoy llorando son los platos son los patrocinadores si si los patrocinadores como me han sacado esta gente esto bueno caballero vamos hermano voy a contarle la historia de un mulato ajá que acabo con la ilusión de una ciudad completa ay lo va a decir 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 este mulato vive en la ciudad de Miami ay lo va a decir en la ciudad de Miami la gente decían no que no que no que no que ya que ya pero ustedes vieron la cadasta que echó Jimmy Buffet ahora va en Miami cuando faltaban dos segundos caballero para que se acabara el partido y acabo con la ilusión de toda esa gente de Milwaukee no 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 no! que no le importa alguien? quien dijo que no le importa? Rafael aquí la gente lo que quiere es otro grupo no 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 no... yo siempre he visto basquet yo siempre he visto basquet aquí en cuba La gente le descarga mucho al basque, y al helicóptero basque, Roberto Carlos, Leonardo Pérez, el Lobo de Villaclara, Lázaro Borrell, Richard Matinzo, cuidado, Lázaro Borrell que jugó en la NBA, tres partidos, tres partidos jugó en la NBA, Lázaro Borrell era el Nardo Tamayo, el balonceto, tu gano, Roberto Simón, una vez estaba en una premiación de unas medallas ahí, estaban dando unos basquebolistas juganos, estaba Roberto Simón, el de Guantánamo, el pivo de Guantánamo, un pivo de Guantánamo, tenia un pivote así parecido al mío, Tacho tenía un helado, no quiero hablar de eso, bueno ya, ok, ya voy a hablar, dime qué es lo que tú quieres, hay que yo te dé, dime, 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 que la gente quiere chisme, dime, 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 que la gente quiere chisme, que la gente quiere chisme, vieron a Ladino, caballero, hablando inglés, caballero, no, 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 ya, Ladino tomó posesión ya de su campaña, y está abierto en popa por ahí, yo vi un video que hacía Tommy se voy y Mary se gay y voy for me hizo una grabación de un video hizo el que le grabó en dos horas no, 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 él está corriendo para acá de Calcuta no, yo no sé, el inglés ese nadie lo entendió bueno, tampoco nadie hablaba inglés nadie hablaba inglés, todo el mundo aplaudiendo sin saber lo que estaban hablando, yo no entendía absolutamente nada no se entendió no se entendió no se entendió y el logo de la campaña let's do it differently let's do it differently es una palabra difícil pronunciar no, no, yo sí let's do it differently la persona parita la persona parita hizo la fiesta del ridículo que hizo a la profesora parita a la profesora parita you don't can speak in English don't can be mayor a la profesora parita a la profesora parita le dio un stroke pero todavía tratando de decir differently se le cae en dos dientes tratando de decir differently different, let's do it differently a ver ya no hayas dicho otra cosa different es una palabra muy difícil dile a ver d different... no puedes no sabes decir differently era mas fácil haber dicho let's do it differently Ahora, mi pregunta es, caballero, mi pregunta es, ¿cómo va a debatir? No, no, no se sabe, de verdad. Porque esto es un video, pero cuando vaya a debatir con el otro que está al lado, que el otro le diga, You are... Lo que quieras. A bad mayor, because we're... Él le va a decir, va a sacar la cartera, tú sabes que andas con una cartera ahora, va a abrir la cartera, y va a tener a un Alexa ahí y le va a decir, Alexa, dile a este que no sabe lo que está diciendo. Yo me imagino ahí a los negros en el no-web. ¿Qué cosa es el no-web, señor? El no-web es una zona ahí de Hichardo, que es allá en Miami, que se llama Opaloka, se llama. Eso como Mantilla, aquí. Más o menos como Mantilla. Más o menos, más o menos. Llego Opaloka, ahí sentado frente al televisor, ahí mirando aquello. Mirando aquí, aquí. Mirando a la dino, lo tallando en inglés. Ah, yo doy inglés. Tú eres infeliz. What the fuck? Vas a tener que hacer barbecue y hacer un poco de pollo frito, eso, a los negros, eso para que voten por ti. Porque no te van a entender. No te van a entender. Bueno, voy a hablar del maestro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Serrano. Voy a hablar del maestro de maestros en la comedia. Ahí va, ahí va. Me va a reventar. Voy a hablar del verdadero rey del humor. Dale duro, Serrano, dale duro. Verdadero rey del humor que cautivó una de las plazas más importantes del mundo. No, Miami, es una plaza difícil. Voy a hablarles de Bunko Quiñongo. Bunko Quiñongo es nuestro único maestro porque tiene dos gaviotas. Dos gaviotas, una de oro y otra de plata. Sí, pero dicen que él estaba ahí cuando estaba en Viña del Mar. Un camarógrafo mío mío aquí que se fue a vivir para allá me dijo que se sentó en el escenario y dijo, o me dan la gaviotas o a mí también hay que matar. Un artista completo, un artista completo, un comediante, un actor también de peso y de drama también. Lo vimos revolcado en un charco ahí y es verdadero plantado. Locutor de radio. No, locutor de radio. Es una cosa, es que tú le das la valentía para darle un programa de Radio Bunko. No, pues no, ¿por qué Gustavo? Pues oye, pues ya, ya, ya. La llamada número 5. A mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme y vamos con la llamada número 5. Realmente ya hincha a mi hermano. Los medios en Miami es esto que vemos la revolución de acá que acá los medios no vemos. Aquí no trago a la cualquiera. Vuelvo, cabrero, ya me voy ya. Todos los compromisos comerciales están dados. Nos vemos la primera vez. Mira, nos vemos la semana que viene. Hola, 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 Minions. ¿Quiénes son los Minions? Los Minions, esos pilas de actores que hay ahí. El me voy a reventar. Alexis Valdés. Al culo no hay yeso 2.0. Votó a Blavimir Escubero del teatro. ¡Bien votado! ¡Bien votado! ¡Me alegro! Oye, tenía que haberlo lo que... vaya, lo que... lo que... tenía que haberlo contratado cinco veces para cinco veces haberlo votado cinco veces. Oye, me bien votado el Blavimir, ese mal actor mediocre, mal actor y peor cantante. ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Hiciste bien, Alexis? Sí, claro. Teniendo ahí un actor mediocre ahí en tus obras de teatro. Ese... ese muchacho no pisa un escenario esto, un escenario... Lo único que hacía es que ese limitaba a Mijail. ¡No, no, no! Lo único... lo único... me dijeron que era era Mijail puto. Mijail más quemado. Pero Mijail más quemado, pero además más mediocre que Mijail. Más astracán que Mijail. Más astracán que Mijail. ¿Qué palabrita es? No hay una... No, bendita palabrita. Bendita palabrita. Bendita palabrita. No ha traído de gracia. Ese muchacho no pisa un escenario de que trajase el Cajildo de atrás santejado ahí que terminara. ¡Qué almohada granizado! ¡Ey! Yo soy Vladimir. Yo no sé para qué lo he encontrado así. Lo único que sirve es para pelar papas. ¡Nunca he hecho nada! ¡Es un pelapapa! ¡Pelapapa! ¡Cortador de Segovia! ¡No, jojoba! Hiciste bien, Alexi. Mira, te aplaudo. ¡Te aplaudo! Estar ahí al lado de una figura tan experta y tan profesional tan selecta como tú. No, no, para mí no pintaba nada. ¡No, no! ¿Qué pasa, caballero? Vamos a estar aquí. Para mí está bien votado. ¡Claro que sí! Bien votado. Es que nunca debió haberlo contratado. Está bueno, chico. Además, si tú, mira, si tu jefe, o sea, está, está, si está trabajando ahí en una compañía, ¿eh? Y tu jefe está peleado con otra compañía, ¿qué tú haces visitando la otra compañía? A ver, dime. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, dime! ¡A ver, ya, 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 ya! Dime, ¿qué tú hacías ahí? Dime. ¿Qué sé, gano? Pero tú fuiste al rancho ahora y nosotros estabas pagado con él. No, perdón, 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 ya, chico, ¡ya! ¡Ya, Gustavo, ya! Una visita estratégica, Gustavo. Claro, claro. ¿Qué pasa? Yo fui ahí para ver el panorama, para espillar. Para espillar, para espillar. A ver cómo era la cosa. ¿Y qué le reclamó a Lessi a Vladimir? ¿Qué es para lo que le reclamó? ¡A Lessi le reclamó a Vladimir con toda tu razón que Vladimir no lo defendió. No lo defendió. No lo defendió. ¿Te faltaron huevos? Porque Aladino empezó a echar, a agarrar el piso con la obra de Alexis. Dijo que era una obra astracana. ¿Qué cosa es astracana? ¿Pero no hay ignorancia? Es que la palabra le llega. ¡Altita palabrita! Esa palabra que ha causado dolor. ¿Es que? ¡Astracana! ¿Qué es astracana? ¿Cómo? ¿Unguer? Astracana, astracana es un término peyorativo. ¿Para el teatro? Para el teatro. Ah, bueno, bueno. Me ponen a las obras que son de teatro, barato, de teatro, de malas palabras, de chistes fáciles. Ah, bueno, como para que van a hacer los piches. Como para que van a hacer los piches ahí en Memoria de la Tierra. Esa, ahí en eso. ¿Astracan? No, eso es más para abajo. Eso va a ser más para abajo todavía. No hay ni definiciones adicionales. Eso va a ser mucho más para abajo todavía. Vaya, eso de astracan para abajo. Después de eso no me vienen los cabarelos del disco. No, no, no. Ya después de eso vienen los cabarelos del disco y los shows de eso. Los chistes de Pinaré. No, los shows ahí el super machi de Ronnie con el otro con el búho. ¿Verdad que chico? ¿Y qué negros estaba aquí? ¿Aquí que quería el maestro que hiciera la de mil? El maestro quería que la de mil se levantara y le partiera la cara. Pero eso es lo que debió haber hecho, le faltaron huevos. Yo, 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 en la posición de la de mil. Mira, le lavo la boca con jabón. A otra hora. A otra hora. Y le hago así, mira. ¿Del maestro no se habla? Le doy cuatro galletas y le digo, no, brother. Fíjate lo que te voy a decir. A Alexi Vardé como director y como persona, aquí no lo mencionas delante de mí. Pero, pero Rafael, si tú estuviste ahí y comiste croquetica de su mano. No, no, no. Pero yo le tiré una mordida. ¿Sí? ¿A la croqueta? No, no, no. A la mano de él. ¿Ah, sí? Sí, para morderlo. Lo que pasa es que él la quitó raro. Ah, qué reflejo. Qué reflejo tiene ese cabrón. Gato. Qué reflejo tiene. La chan de gato. Oye, qué reflejo tiene. Vladimir bien botado. Sí, chiquita. La gente, ahí están los pinches defendiendo a Vladimir. Ah, no, ¿Qué hay? ¿Quiénes son ustedes? Chicos, a ver, dime. Luis y Mario y Vladimir que... Lo que corren. Lo que corren. No, chico. ¿Cuál es la paparilla de ustedes? Como si fueran los tres boqueteros, Atos, Porto, Aramí y El Valiente Atacanguer. hasta acá Alex y ven para acá amigo mira ven para acá con Manolino nuestro médico de la salsa ustedes dos cantan iguales, cantan y no cantan mira ven para acá ven para acá y sal de Miami, los dos odian Miami quédate aquí con el chico bueno ya con el pillete que ha hecho el señor ese odia Miami odia Miami que venga para acá te vamos a preparar mira un show en el Carlos Mar que lo vas a partir en cuatro pedazos sacó una canción sacó una canción ahora con Pablo Milanes y ahí de Milanes si pero Pablo cuando escuchó la canción le dio un dolor en el pecho y dijo sobre mi cadáver esa canción va a salir sobre mi cadáver se murió Pablo y sacaron la canción oye mataste a Pablo ay Dios mío oye ven para acá chico no le aguante ahí el maestro hizo un post así publicó publicó una cosa larga no lo le hizo el pleno tú sabes a quién me recordó con todo lo que escribió a quién a la lámpara a la lámpara una reflexión lo que pasa es nada más le faltó decir hoy sería breve lo que pasa es que tú eres único tú eres único contigo si llegábamos hasta el final yo llegué hasta el segundo párrafo me quedo el mío no 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 está largo me quedo ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no sale? se esconde detrás de las letras es un es un letrado el letrado de la vergüenza oye tú no viste a nadie mire el tío ese que fuiste ahí yo voy a contar mi verdad voy a contar mi verdad porque no tengo mi verdad esto parece una novelita de radio yo tengo mi verdad caballero yo me he dado la divina ahí ¿lo viste? el mismo día que fui yo fue el Adimir Escudero ¿sí? la verdad que cuando tú te vas es cuando entra el Pelapapa el Pelapapa entró cuando yo me fui pero yo me quedé en una esquina a mirar para escucharlo yo estaba ahí espiándose yo tenía que ver cómo era mi jugada claro, claro tú tenías una misión de espiar yo tenía mi misión de espiar y Vladimir le dijo una pila de cosas detrás de cámara ¿a quién? a Otahola ¡no! ¡Usted! ¡Sois más! ¡ya, ya, ya, ya! a ver, va a tener razón Alex bueno Otahola le dijo ¿qué pasó, Quintanilla? ¿qué pasó, Quintanilla? no, 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 no se le pasó ahí dime Otahola le dijo a Vladimir empezó a preguntar cosas de Alex a Vladimir a Vladimir le tiene guiña o ahora le tiene guiña a veces sí, sí, como no y Vladimir le decía él te tiene mucha envidia ¡nooo! ¡sí, sí, sí! él te tiene mucha envidia además, mira él dice que tú eres más mediocre que él ¡ay, Dios mío! que él está muy lejos de ser un mediocre y que tú eres el rey de los mediocres ¡ay! malo es no, Vladimir no, Vladimir Vladimir es malísimo pero sí, pero sí a lo mal de los pichis a lo mal de los pichis también que ya trabajo sí, dice que los pichis le pagan una mierda ¿ah, sí? le pagan una mierda y que quería trabajar con él ahí ¿cómo? ¿cómo? con la hija con la hija ¿y si el Vladimir no sirve para nada? no es el Vladimir no sirve para nada a ver, no está bien votado Vladimir no sirve para un carajo ¿entiendes? Rafael me acaba de llegar un mensaje aquí de la producción de Otahola que están viendo esto y dice Otahola que va a contar sus resultados en su show y que va a sacar todos los mensajes en las cámaras de seguridad de lo que tú estabas diciendo ahí ¿de qué? ¿de la revolución? de la revolución no, no, pero tú también hablaste mal no, bueno, pero dice que tú no defendiste la revolución que ahí tiene los mensajes no, 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 no esos mensajes no ¿sí? esos mensajes no los mensajes vamos a publicar los mensajes no, esos mensajes no los pueden publicar los van a publicar tú no vas a Aladilo, tú no puedes publicar esos mensajes dice que no los van a publicar no los van a publicar esos mensajes no porque eso es mentira ese no soy yo eso es mentira fea fea, fea, fea no no, esa mentira no dice que no lo van a publicar no lo pueden publicar no lo van a publicar no lo pueden publicar no lo van a publicar no lo pueden publicar esa mentira fea piña Gracias por ver el video.